Atención, primicia mundial, es un honor y un privilegio contar con este renombrado piloto Antonio Vilassa, de Portugal. Rosa, no hay ningún mono más delante de Trinca, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Mite aute! ¡Gracias! 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 ¡Excelente señor Antonio Sobergio! ¡Gracias! A continuación, otro ilustre de este circo mundial del aeromodelismo, el señor Sánchez Margallo.